Muy buenas pesadillas de internet, bienvenidos a 3SP Gaming Yo soy Nami MDSP y hoy vengo aquí a hablaros de lo próximo que venir aquí al canal y lo que vamos a estar jugando aquí también en los directos y demás que van a ser, pues sabéis que este mismo día 25, dentro de 3 días cuando yo estoy grabando el vídeo puede que sea 2 cuando lo veis vosotros, que esto puede que lo suba, esté listo para el miércoles yo estoy grabando esto el martes pues sale Resident Evil 2, el remake, el remake de Resident Evil 2 dejaré por aquí imágenes mientras hablo de la demo que jugamos aquí, la demo del One Shot que también la juego en directo y la subí aquí al canal pues vamos a estar jugando a este juego, es la próxima serie que va a empezar no sé si me dará tiempo a terminar el Thronebreaker que es la otra serie que estamos con el juego en el que estoy actualmente y estamos subiendo aquí los vídeos pero bueno, si no me da tiempo de terminarlo antes de que llegue pues empezaré con Resident Evil 2 que tengo bastantes, bastantes ganas y de hecho parece un juego bastante corto así que puede que en 5 días nos lo ventilemos aquí sin problemas en directos y bueno, pues poco a poco iré subiendo aquí en el canal voy a decir que los streams van a ser algo distintos no va a ser un stream que va a empezar a las 5 y media como normalmente va a ser un stream especial, voy a empezar el viernes un stream a las 4 y media porque tengo muchas ganas de empezarlo y ya quiero empezar a jugarlo cuanto antes en Resident Evil 2 así que empezaré a las 4 y media, así que espero poder veros a todos los que queráis o con los que podáis en el viernes a las 4 y media hora española aquí para estar disfrutando, bueno, yo sufriendo, vosotros disfrutando de este juego de miedo que ya le estoy dando un poquito el gusto a los juegos de miedo aunque este es un poco más de acción que de miedo pero bueno, también tienes este toque de terror con esa ambiente tan oscura que me lo pasé muy bien en la demo, me gustó muchísimo la demo y no era que solo me di ahora y te daban muy poco tiempo para explorar pero me lo pasé muy 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 bien y espero poder disfrutarlo aquí con vosotros en los directos y si no podéis, pues aquí en el canal de YouTube que ya sabéis que todos los vídeos estarán aquí en YouTube aunque no veáis en Twitch aquí en YouTube seguiré trayendo todos los vídeos de la serie como siempre también decir que también está la demo VIP que es la demo cerrada de Anthem Anthem es un juego que sale en febrero a finales de febrero si no recuerdo mal creo que era el 20 o 22 de febrero y es un juego que le tengo también muchísimas ganas pero es un estilo completamente diferente a Resident Evil sabéis que es un juego de así de acción con un TPS de acción con un rollo, con toques de MMO con lo cual va a ser un juego la demo quiero jugarla no sé si tiene acceso y no sé si la jugaremos este mismo viernes porque también empieza el viernes la puta demo o sea, me voy a mala pata la demo es del viernes al domingo si no recuerdo mal así que si puedo la jugaré y puede que incluso en el mismo directo si a lo mejor estamos muchísimo tiempo jugando al Resident Evil 2 Remake a lo mejor una horita o dos horas así un poco después para desconectar un poco del miedo le damos a la beta a la demo cerrada de Anthem que tengo muchísimas ganas creo que se puede streamear me hace que este ya se puede streamear porque jugué al alfa cerrada y el alfa no se podía decir nada ni se podía emitir ninguna imagen ni comentar nada de lo que jugaste tiene un NDA muy vasto y con esta demo cerrada creo que ya si se puede así que lo investigaré un poco antes de tirarme a la piscina pero creo que si se puede y con lo cual seguramente lo le transmito también el mismo viernes intercalándolo un poco con el Resident Evil 2 va a ser un stream como siempre de 4 y media en este caso va a ser de 4 y media hasta las 8 y media y después después de cenar volver a darle al stream y daremos a poder ser toda la noche casi al Resident Evil 2 no sé si me lo pasaré en un día porque creo que la campaña en sí es bastante corta al menos cada campaña de cada personaje con Leon y Claire en sí es corta vosotros decidiréis con qué personaje queréis que juegue una vez esté en el stream vosotros decidiréis quiero que juegues con Claire creo que la primera vez porque me tengo pensado pásame las dos o sea pásame una después seguida a la otra pero vosotros decidiréis con cuál queréis que empiece y después vaya al siguiente así que así como voy a hacerlo es un juego que como sabéis para lo que no estéis muy perdidos es un juego una saga mítica en los en los juegos de terror de zombies fue lanzado en el final fue lanzado en el 98 si no recuerdo mal lo estoy diciendo de cabeza pero creo que fue en el 98 y es creo que el Resident Evil 2 es considerado el mejor Resident Evil por muchas fans yo personalmente no sabía decir porque no he jugado a ninguno lo digo así ya ya he dicho muchas veces que el único Resident Evil que yo he jugado ha sido el Revelations 2 que yo ya he visto me los he visto todos jugándolos en Youtube básicamente o porque los he visto jugar en su momento a el Resident Evil 2 en concreto lo vi jugar mucho a mi tío cuando yo era pequeño que él tenía la Playstation 2 y lo jugó mucho pero yo no he jugado ninguno más allá del Resident Evil del Revelations 2 que es un juego que me gustó mucho y por eso pues queriendo meter un poco más en los juegos de miedo porque nunca había jugado ya juegos de miedo como ya expliqué cuando empecé con las series de Outlast y de Home Sweet Home a la vez que Alien Isolation jugándolo con Víctor aunque lo jugó él yo no lo jugué pero bueno estábamos ahí en el agosto perdón agosto octubre del terror agosto no o el octubre del terror no he jugado ningún juego de miedo no había jugado hasta ese momento ningún juego de miedo yo con lo cual la experiencia con Outlast fue muy 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 única los sustos que tuvimos aquí fueron increíbles también con Home Sweet Home me gustó menos que Outlast pero Home Sweet Home estuvo muy bien era otro estilo de terror era más lo que dije que me resultó al menos un poco más cansino el de Outlast fue más directo más me daban sustos pero no me atranqué en ningún sitio y me dio se me hizo muy ameno de jugar y seguramente Resident Evil 2 sea otra experiencia distinta porque no es ese sistema de Outlast que te sientes indefenso aquí al menos en Resident Evil 2 tienes la posibilidad de luchar contra los zombies o defenderte de ellos y encima va a estar doblado el español si aquí lo jugaré yo doblado el español que es un doblaje increíble con la voz de León que tiene la voz de Lorenzo Beteta es un actor doblaje me encanta ha doblado muchos juegos entre ellos Alan Wake y es un tengo muchísimas ganas de hecho Lorenzo Beteta creo que es en todos los Resident Evil que ha hablado bueno en todos el 6 creo que es donde el único que ha venido doblado y salía Leon pero creo que ya tenía la voz de Lorenzo Beteta y muchísimas ganas de jugarlo porque me va a ser muy bien la demo y esto va a ser lo bueno que tiene este juego porque para quien no lo sepa es que no es una remasterización es un remake desde cero o sea se han basado en lo que es Resident Evil 2 se basa en los mismos mapas es en la comisaría donde pasa el mayor tiempo del juego parece ser con Leon al menos básicamente es igual que en el Resident Evil 2 original pero le han añadido ese ese toque ese remake donde han querido reinterpretar lo que ya es la obra que hicieron en su momento el estudio y han rehecho mapa han rehecho parte del mapa han rehecho muchos puzzles porque ellos mismos dijeron y es una cosa que comparto que es un poco la la el riesgo que corren con este juego que es que han dicho que quieren remodelar los puzzles y demás aunque la historia de trasfondo sea la misma y muchas cosas sean iguales supongo que más las cosas de la historia sean muchas iguales quieren remodelarlo para que sea un juego nuevo tanto para los jugadores que no hayan jugado en su vida Resident Evil 2 como para los que ya lo hayan jugado al juego original de esa manera sorprenden a todo el mundo y no y no se convierte el juego en una en una remasterización más que tú avanzas y ya está que en este estilo de juegos basados muchos en los puzzles es una cosa que está muy bien porque si tú un juego que te basas en los puzzles haces los mismos puzzles de hace 20 años la gente que lo sepa pues básicamente eso va a ser un paseo va a ser paseo de panalantilla hasta ahí no va a ser no va a ser una experiencia nueva un poco nueva si que es aunque no tuviera puzzles nuevos por la cámara y los gráficos de esta nueva generación que tiene pues pero creo que es un acierto por parte del estudio el haber decidido remodelar los puzzles reorganizar un poco aunque hay muchas zonas que son iguales pero ha reorganizado un poco lo que es la comisaría no hay hay salas que antes no estaban o hay muchas que sí porque está por ejemplo la sala central de la comisaría donde encuentras con uno de los de los policías muertos y demás que hay una caja fuerte creo que eso está igual en el Resident Evil 2 original pero aquí lo han rehecho un poco otros pasillos añadir salas nuevas con puzzles nuevos y eso es una cosa que creo que por parte de Capcom han sido muy inteligentes en hacerlo y parece ser que lo han hecho increíblemente bien y es una cosa que por lo que tengo muchas más ganas de jugarlo porque es esa nunca he jugado un juego de miedo más allá de los que ya conocí y tengo más ganas de emplearme en este mundillo de los juegos de miedo y ojalá con este con este ya me pide pillar el gusto que ya les pide el gusto con Home Sweet Home o con más bien con Outlast y con Alien Insolaten también las risas que nos pegamos con Víctor fueron increíbles así que espero que podáis estar conmigo si ya no es en Twitch que es como yo prefiero que sea porque es más directos mientras estoy jugando nos reímos todos ahí con los sustos que me voy a pegar y los puzzles y demás y lo tonto que soy cuando no superé los puzzles aunque tengo que decir que los puzzles son un estilo de los puzzles en los juegos me gustan mucho me gusta mucho eso de tener que adentrarme en la cabeza de cómo hacer X cosas es una cosa que me gusta mucho así que este juego en concreto me llama mucho la atención por eso por eso estoy disfrutando tanto el Thronebreaker porque es un juego que está muy basado en los puzzles más allá de las batallas con cartas es un juego que estoy disfrutando mucho por eso por los puzzles y parece que bueno parece los Resident Evil siempre han sido muy juegos muchos juegos los Resident Evil siempre han sido juegos de muchos puzzles quería decir y es lo que tengo muchísimas ganas de jugar a este juego y poder disfrutarlo con vosotros si ya no es en Twitch que es como me gustaría disfrutarlo para que fuera una relación más directa con vosotros pues ya que sea aquí por Youtube y poned vuestros comentarios de lo que os ha parecido o de que si me he saltado algo y demás para aquí ayudar y intentaré este mismo fin de semana también jugar a Anthem que son las dos primeras series que vamos a tener aquí un poquito a lo mejor un vídeo suelto de Anthem y la serie de Resident Evil que va a ser bastante bastante chula pues nada muchísimas gracias por estar allí al otro lado de las pantallas viendo los vídeos y los directos y demás y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor